Lo siento, María. Es que no puedo firmar una hipoteca a 30 años contigo. No puedo. No es a 30 años. Es a 25. Gustavo me ha dejado, Cris. Cris, ¿me oyes? Perdóname un segundo. Amor, amor, no le quiero ir a un tarde. ¿Por qué no te planteas la reducción de jornada? Te diría que subieras, pero es que está María, mi hermana. Ah, vale. ¿Tú crees que soy una persona estricta? Eres un poco rigidilla, ¿no? ¿Qué haces? Voy a hacer cosas muy locas. Voy a follar, voy a cantar, me voy a drogar. Pues estás embarazada de siete semanas. Pero, Meli, ¿tú no te diste cuenta de que Gary es un poquito...? Que he dejado embarazada a una chica. Yo quiero una familia normal. Tú es que tienes la soltería mitificada, Cris. Y tú el matrimonio, cariño. Llevamos en crisis tres años, Pablo. Tienes casi 40 años y sigues siendo la eterna adolescente. Querer es poder. ¿Qué mierda de frase es esa, tío? Querer es poder. Tú tienes que echar un polvo. Por nuestras nuevas vidas. Por nosotros. Que lo vamos a requetepetar. Eso está bien. Que se nos cae encima, por favor. ¡Vamos!